Cambio 16, el Semanario de Gobierno del Estado, en su edición número 34, nos presenta la información del equipo de doctores y enfermeras que llegarán a las zonas de difícil acceso vía aérea en la sierra. Realizan obras de mejora en planteles educativos con 479 millones de pesos. Intérpretes Raramuri difunden derechos de su pueblo. Abren en el Centro Histórico de la Ciudad de Chihuahua sede para comercialización y capacitación de artesanos. En Cuauhtémoc llevan ayuda a familias afectadas por lluvias. Rehabilitan carreteras del Estado con 174.5 millones de pesos. Coinciden intelectuales, académicos y líderes políticos a construir acuerdos para reformar el poder. En esta edición te invitamos a conocer el municipio que atesora como nadie sus tradiciones, Satevó. En la Cultura, en Ciudad Juárez arranca la Muestra Estatal de Teatro, con nueve compañías y 12 obras gratuitas. Ya se asoma el Festival Musical October Krill. En el Béisbol, cuatro chihuahuenses con paso firme para el Mundial en Taiwán. Además, Guerreros Raramuri representarán a Chihuahua en Oaxaca. Y no te pierdas un paseo escénico por el Cañón del Peguis. Lea el semanario Cambio 16. Adquiéralo, es gratis.